Desde la Policía Nacional a inscritos a también esa demarcación de San Francisco de Macorís en el Nordeste, tenemos que, acompañados del Ministerio Público y también de la Dirección Nacional de Control de Drogas, realizaron un amplio operativo de requisa en diferentes sectores focalizados de San Francisco de Macorís, ante las denuncias del microtráfico creciente también. Las autoridades policiales y judiciales allanaron varias viviendas en el barrio San Martín, en La Javiela, Ribera del Jaya y otros, tras denuncias de que operan puntos de drogas y distribución de drogas también. Resultaron heridas en los operativos unas tres personas y varias motocicletas fueron retenidas. El fiscal interino de este distrito judicial de Duarte, Regis Victoria, encabezó el operativo, pero no ofreció detalles. De su lado, el Coronel Almonte afirmó que se están realizando allanamientos en todos los puntos del país por disposición del Director General de la Policía Nacional, Ney Aldrin Arias.